Ha llegado una nueva compilación con el nuevo FIC de tiempo y noticias mejorado en Windows 10 y Microsoft anuncia el lanzamiento de Visual Studio 2022, por fin, de 64 bits. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video, este video es traído a ustedes gracias a CDK Offers, una plataforma totalmente legal donde puedes encontrar licencias certificadas de Windows 10, así es que puedes directamente adquirirlas. Ya lo sabes, los enlaces van a estar abajo en la descripción y en el comentario fijado. Puedes adquirir lo que es un Windows 10 Pro directamente aplicando lo que es el código de descuento exclusivo MTS20. Realizas todo el proceso totalmente fácil, muy sencillo, métodos de pago totalmente confiables. Ahí te vas a tu User Center, encuentras lo que es la licencia, la aplicas, así es que ya lo sabes, excelente licencias, excelente plataforma, totalmente licencias certificadas, originales, genuinas y nunca comparadas. Así es que ya lo sabes, CDK Offers, líder de licencias. Dicho esto, comencemos. Y muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias en cuanto a Microsoft referente a Windows 10. Vamos a ir directamente ya de grano. Pocas noticias, pero sin duda muy enriquecedoras. El nuevo FIG de Tiempo y Noticias ha llegado a October 2020 Update con la última compilación. Ojo, pero esto para el programa Insider. Así es, Microsoft el día de ayer ha lanzado una nueva build para Windows 10 dentro de la rama 20H2. Una compilación que lleva el número 19042.962 con el parche KB51391 a los usuarios que forman parte, ojo, del canal Beta. Y bueno, ya tal cual está totalmente disponible. Hay que destacar lo que esta nueva build trae entre las mejoras, el acceso a noticias y tiempo en la barra de estado. Se trata de una mejora que ya habían podido probar los integradores del canal de desarrollo. Si bien, en un primer momento, en aquella compilación provocaba un elevador consumo de recursos. Ahora, el nuevo acceso directo llega a aquellos insiders que están usando Windows 10 October 2020 Update. Ya no consumieron tantos recursos. Ya está más mejorado lo que es esta herramienta. También habría que destacar que esta característica trae a la barra de estados en primer lugar la previsualización del tiempo en la parte derecha de la misma. Junto al reloj y los iconos del sistema. Se muestra el símbolo con el tiempo actual y la temperatura sin que debamos de hacer prácticamente nada. Si clicamos nos aparece el widget en el que podemos encontrar una breve descripción de los titulares destacados. Un bloque con la información meteorológica actual ampliada. Otro bloque sobre la bolsa. Otros con noticias destacadas. Y uno más sobre resultados deportivos, entre otros más. Algo similar a lo que podemos ver en las aplicaciones de Microsoft News en Windows 10. En las pruebas realizadas a principios de marzo, Lo que emplear la función requería hasta de 145 MB de la memoria del dispositivo y un consumo de CPU con hasta un 13.5%. Unos datos que en las pruebas pasaban a cero si se dejaba de usar. Noticias e intereses en la barra de estados hace que sea más fácil estar al día con la información de un vistazo. Así lo destaca Microsoft. La novedad se espera para la gran actualización de Windows 10 en la rama Ojo 21H2. La que se espera justamente para otoño. Así es que justamente ya está totalmente disponible. De momento para Windows 10 October 2020 Octave en las compilaciones del programa Insider. Ahora bien hay que destacar que esta nueva build también trae algunos cambios, algunas mejoras. Voy a destacarlo de manera totalmente muy rápida para que no se haga demasiado aburrido. Pero de todas maneras estarás viendo ahí todo esto que se publicó en el blog de Microsoft. Así es que mira, tal cual. Microsoft habilita el nuevo acceso al FIG de noticias y tiempo en la barra de tareas de Windows 10 a los canales beta, roles, preview. Se ha solucionado un problema que evitaba que un sitio no hiciera uso del modo de Microsoft IE cuando se esperaba. Se ha corregido un problema que no eliminaba los perfiles obligatorios por completo. Cuando se desconectaba al usar las políticas de grupo. Se corrigió también un fallo que provocaba la presión de tiles en blanco en el menú de inicio. Se ha solucionado más problemas en el editor de métodos de entrada japonés. Solucionado problemas al instalar aplicaciones de inventario. Corregido problemas que incluían reglas en el modo kernel para las aplicaciones .NET. Corregidos más y más problemas en cuestión de seguridad. Se corrigen fallos en la memoria ISAT.exe que aumentaba hasta que el sistema se volviera inestable. Más y más soluciones y más soluciones y más correcciones que prácticamente totalmente te aburrirían. Se ha solucionado problemas en las máquinas virtuales de Windows Defender. Se ha solucionado un problema que causaba un alto consumo de la CPU. Se corrigió un problema que podía impedir que la pantalla de una aplicación funcionara cuando se usaba lo que es el Control Active X de escritorio remoto. Y se corrigieron distintos problemas y se mejoró la confiabilidad. Si es que si perteneces al canal Beta Realize Preview dentro del programa Insider. Puedes ya obtener la actualización directamente. Configuración, actualización y seguridad. Y ahí en Windows Update. Y por otra parte vamos a destacar que Microsoft ya aportará Visual Studio por fin y tras 15 años a los 64 VIX. En la versión 2022 sí, Microsoft acaba de anunciar el lanzamiento de la Preview de la nueva versión de su entorno de desarrollo Visual Studio 2022 que llega cargada de novedades con respecto a Visual Studio 2019. La Preview estará lista a lo largo del verano para que los desarrolladores tengan tiempo para probar el IDE antes del lanzamiento de la versión final. Y bueno, 64 VIX ya por fin, así es, por primera vez en la historia. Y como ya habían adelantado los rumores, Visual Studio será un software de 64 VIX con la mejora de rendimiento que eso supone en equipos más modernos. Este cambio ha sido esperado por los desarrolladores durante el largo tiempo. Desde, de hecho, desde ya hace 12 años que algunos se veían preguntando por qué no existía algún, aún este Visual Studio de 64 VIX. Ya habían pasado 3 años desde el lanzamiento de Windows Vista, el primer sistema operativo de Microsoft que lanzó ya en 64 VIX, que marcó el inicio de la transición de Microsoft en este campo. Y bueno, también hay que recordar que OneDrive se pasó a 64 VIX hace unas semanas, 14 años después de su lanzamiento. En cualquier caso, abandonar la limitación de los 4 GB de memoria es una gran noticia para los desarrolladores. Visual Studio seguirá siendo una gran herramienta para crear aplicaciones de 32 VIX, según así lo dice Microsoft. Cambios importantes, una renovación del usuario con una actualización de iconos y compatibilidad con la Cascadia Code. Una nueva fuente de ancho fijo destinada a mejorar la legibilidad. El cambio en este sentido será aún mayor para los usuarios de Visual Studio en Mac OS. Y otras mejoras en cuestión de compatibilidad con .NET 6, también compatibilidad con .NET MAUI y ATS.NET Blazor. Compatibilidad con herramientas de C++ 20. La revisión realizada el año pasado del estándar del lenguaje de C++. Mejora la inteligencia artificial del motor Intel Code para detectar posibles problemas en el código en tiempo real. Soporte adicional con JIT y G-HOOT. La función de colaboración LiveShark integrada en un chat de texto. Búsquedas de código mejorado y la integración con Accessibility Insight. Una herramienta que permite detectar problemas de accesibilidad en las aplicaciones. Así es que para esos amantes, esos programadores, ya estará disponible próximamente Visual Studio 2022 64 VIX con mejoras y sin duda novedades destacables. Así es que finalmente yo me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Se van a estar ya publicando videos en el canal secundario todos los días. Así es que hay que recuperarnos del tremendo strike que nos puso YouTube. Y nada, recuerda suscribirte a este canal. Te voy a estar dejando la excelente recomendación del canal Terciario. Y también utilizar lo que es el navegador de Brave abajo en la descripción. Me despido. Más de tutos fuera. Peace out. Más de tutos fuera. Más de tutos fuera.